También tienes muchos problemas, pero hay que reconocer que todo malo no es También tienes cosas buenas que yo lo sé Una venga yo te daré, la costumbre no perderé Y otra de arena para tu tierra te mandaré, te mandaré Eres una isla que tiene raíces con mucho encanto Eres la ciudad que visita gente de todos lados Eres el hermano al que todo el mundo siguió tus pasos Eres, ahora escucha bien lo que eres con entusiasmo Coño eres, la persona más envidiosa que hay en Canarias Porque eres, el que luego va presumiendo con nuestras playas Joder eres, el que en los concursos de Murga cobran la entrada Chicha eres, con un grano en el culo que duela aunque duerma de espaldas Que dolor Tu equipo de fútbol ha ascendido a primera No creas que me duele, me ha alegrado un montón Cuando algún equipo de cualquier isla vencer No llegas al alma, pues Canarias triunfó Irás en Eripe, tú me verás, apoyar a tu equipo Ya votaré, y cuando más que esto le llegará Daré yo también, visitaré Las Islas Canarias, que estamos orgullosas Que las islas de Estrella son Vayas a jugar Pero no te olvides Que la unión deportiva 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 Te vamos a cantar Ahora vamos a empezar con un jueguito Para que ustedes puedan participar Es muy simple Ya verán que esto es muy fácil Y encima todos dirán que esto es verdad Pues solo tiene usted que contestar Los de Tenerife, nada más Pues solo tiene usted que contestar Los de Tenerife, nada más Para, 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 para No se oye... Nosotros decimos... Los de Tenerife Quien viene aquí a veranear Los de Tenerife Un carnaval pa' figurar Los de Tenerife Murgueros que gritan un montón Los de Tenerife La gente que mucho quiero yo Tenerife 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 Ahora seguiremos con nuestro jueguito Y por supuesto que todo va a cambiar Esta vez responderemos todos juntos Tenerife 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 De Gran Canaria, las callas de tu publicidad, son de Gran Canaria, las murgas con mayor humildad, son de Gran Canaria, las palmas la mejor capital, es de Gran Canaria, donde está el mejor carnaval, en Gran Canaria está, en Gran, en Gran. Gran, 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 Gran Canaria, siempre se llamará. Ahora me voy a poner más seria, voy a hablar de tu afición, es muy duro que no se valore el esfuerzo de un burguero que trabaja con amor. Cada año voy a Canaria, una noche especial, donde se reúnen las premiadas de aquí de Tenerife y se ponen a cantar. Por supuesto que va mucha gente, que ahí vamos a animar. Pero como siempre ahí aparece, tu afición está que es prepotente, a yo les voy a cantar. Poca vergüenza, insultos, cortes de mangas, con las murgas de las palmas he llegado a contemplar. Mientras nosotras, cuando cantan chicharreros hasta encima de las sillas, aplaudiendo como locas, tú me puedes observar. Querido amigo, con esto lo que demuestras, eres solo aficionado de tus murgas nada más. Si no te gustan mis murgas, pues quédate con las tuyas, y a la mierda a la unidad. Si no te gustan mis murgas, chicha pues no las escuches, y coño vete a cagar. Termino con las tropas que me han tocado el alma, me canso una señora, una serie de palabras. Y siga nuestra fiesta en una rueda de prensa, pues pone por el suelo al carnaval de las palmas. Dice que presumimos solo del escenario, pues ya tengo un motivo para así criticarla. Señora, escucha ahora de lo que yo presumo, así le queda claro, y una vez ya se calla. El carnaval de aquí, es solo para el pueblo, no solo para figurar con más textuarias, para ganar dinero. La gente aquí, sudamos hasta sangre, durante un año trabajando para que al final, sea la fiesta más grande. La gente, hoy ya te escúcheme, si hayan pedido alguno, para formar parte de nuestras burgas y cantarle a su propia gente. Mi carnaval, es más un sentimiento, más caritas con el tranquilo, es la reina genial, juntos grupos y eventos. ¿Qué Medical justifican? Señora Oñate, mi fiesta la defiendo. Usted no es nadie para hablar del carnaval de aquí, coño le queda grande ¡Cállese ya! ¡Es mi carnaval! ¡Es mi carnaval! ¡Es mi carnaval! ¡Mío nada más!